Hola, ¿cómo están? Soy Tino y seguimos con este nuevo tutorial, pero lo encaré de una forma más divertida. En lugar de hacer algo aburrido, de contar que es todo esto y que se desesperen y se vuelvan locos, simplemente fui contando en el video anterior todo lo que fui cliqueando, por qué, cómo voy pensando, cómo voy evaluando, y de esa forma, a través de una especie de gameplay, que vamos a terminar invadiendo Inglaterra, van a entender cómo se juega sin desesperarse, un concepto por vez, muy de a poquito, así que vamos con el segundo episodio. Les aconsejo mucho que obviamente vean el video anterior, para que vean cómo llegamos hasta acá. Todo lo que fui haciendo lo fui explicando. El video anterior puede ser que lo encuentren acá arriba, si tuve tiempo de agregarle el vínculo en la lista de reproducción, pero si no, seguro en la descripción acá abajo van a encontrar todos los videos anteriores, y obviamente si en algún momento este video les resulta interesante, el like se agradece, pero les aconsejo fuertemente que cliquen en el canal y que vean el tipo de contenido que hay, que es todo muy parecido, de alta estrategia, seguramente les va a interesar, si les interesa, súmense con el botón suscribir, los espero, muchas gracias. Y bueno, acá estamos en que empezó la guerra civil española, entonces queremos mandar un general a ayudar, y no sabíamos a qué lado ayudar, si vamos de Franco la guerra va a terminar antes, si vamos de España Republicana la guerra se va a alargar, eso según cuánto querramos entrenar a nuestro general, pero vamos a mandar a, no a Rommel, sino a Manstein, mejor. Entonces, bueno, acá tenemos un ejército que ya vimos en el video pasado como hacerlo, pusimos tres divisiones de tanques al mando de Rommel, y las vamos a cambiar por Manstein para cambiar el general, simplemente cliqueamos el porta de retrato, y acá tenemos la lista de generales, entonces están ordenados, podemos ordenarlos por las diferentes habilidades, y vamos a elegir Manstein, y acá dicen qué tan bueno es atacando, defendiendo, etc. Y tiene una característica trickster, que es como engañoso hábil, igual que Rommel, también es experto en tanques, va en vehículos blindados, va a ir mejorando, y es ingeniero, o sea que es especialista en cruce de ríos, entre otras cosas, y podemos agregarle alguna característica más, tiene espacio acá, lo cliqueamos, y podemos agregarle, por ejemplo, que sea, acá que dice, Fortress Buster, experto en atacar bunkers, o Scavenger, que es cuando capturamos y rodeamos unidades enemigas, que le sacamos el equipamiento. Como somos Alemania, armas nos sobran, así que vamos a atacador de bunkers, no es que va a haber demasiados bunkers enfrentándonos, pero bueno, algo es algo. Le damos esa característica, y lo cliqueamos, y automáticamente ya va a estar en el comandante de nuevo. Entonces vamos a mandarlo con Franco, y cliqueamos en cualquier parte en realidad del territorio de Franco, que es acá, y le damos botón derecho, bueno, acá nos aparecen los fascistas, sí, los nacionalistas, y buscamos la opción enviar voluntarios, o Send Volunteers, Send Volunteers, Send Volunteers, acá está, Send Volunteers, cliqueamos. Y acá nos dice cuántas divisiones podemos mandar, y dice que el máximo es 3 por el tamaño de nuestro ejército, si somos un país más chico, vamos a poder mandar 2-1, y seleccionamos el ejército de Manstein, y le decimos que lo acompañe la Fuerza Aérea, y ponemos Send, que es enviar, y ahí automáticamente nuestro general va a desaparecer, con la tecla espaciadora despausamos y pausamos, y ahí va rumbo a España, así que ahora no lo vemos, y en un ratito va a aparecer en algún lugar de España. Recién recibí un mensaje, lo acabo de sacar sin darme cuenta, la agencia de inteligencia ya está creada, y cliqueando en cualquiera de estos botones es exactamente lo mismo, podemos ir desarrollando tecnologías para la agencia de inteligencia, y lo que quiero es, las pueden poniendo el mouse arriba, les dice casi cada una, pero lo que quiero es hacer 5 tecnologías, porque cuando haga 5 tecnologías voy a tener un segundo agente, en principio me va a aparecer un solo agente, tomo un tiempito, ahora en 28 días va a aparecer el primero, y cuando tengamos 5 va a aparecer un segundo agente, y apretando este botón nos convertimos en el jefe de la agencia de inteligencia de nuestra facción, pero como todavía no hemos creado una facción, está deshabilitado, pero lo que va a permitir es hacernos crear un tercer, cuarto agente, según la cantidad de naciones que tengamos bajo nuestro dominio, y recién me salto otra alerta que acabo de cometer el mismo error, la salté, y entonces nos aparece este iconito que está acá arriba, que significa que no tenemos un foco de investigación, si no tenemos un foco de investigación no es del todo malo, porque ganamos más puntos políticos, ganamos exactamente al doble de velocidad, nuestra base de puntos políticos es de 1, si no investigamos nuestra base es de 2, entonces si sobre eso le aplicamos modificadores como tenemos en este caso, crecemos la velocidad de creación de puntos políticos que sirven para un montón de cosas, como vimos en el video pasado, de forma más rápida, pero como Alemania queremos hacer varias cosas, una de las cosas era la anexión de Austria, que está acá abajo, ya hicimos la militarización del Rhin, que era la zona prohibida después del tratado de Versalles, pero para hacer la anexión de Austria necesitamos tener un poder bastante considerable militar, así que estamos entrenando unidades, todavía no es posible, así que mientras tanto vamos a ir por la zona industrial, ya hicimos este, este también, y ahora vamos a ir por este lado, vamos a ir este, y bueno todas esas leyendo ahí todos esos focos, hacen que ganemos algunos bonos permanentes, que van a ir apareciendo acá, y algunas otras cosas fijas puntualmente, como algunas fábricas en algún lugar, otro lugar, bueno hay que leer cada uno, cada país tiene su foco por separado, pero puntualmente este que estamos investigando, acá arriba pone los requisitos, para este no hay nada, simplemente que descubramos este de acá arriba, lo que hace es danos algunos bonos en la investigación de algunas tecnologías de excavaciones, y nos da una bonificación permanente, que se llama autarquía o algo así, que va a hacer que nuestras fábricas se construyan de forma más rápido, hay muy pocos países que tienen un bono tan bueno como este, como Alemania, y nos va a dar una bonificación del 10% a nuestra construcción, así que es espectacular, por lo tanto vamos a ir por ese lado, y a su vez eso va a desbloquear otros aspectos, acá otros focos, se llaman foco político, que tienen como requerimiento que descubramos este primero. Como juntamos suficientes puntos políticos, se habilita este otro icono, que es que podemos tomar alguna decisión política, que está en este árbol, entonces podemos agregar algún ministro, algún equipo de tecnología, y como tenemos a Rommel, perdón, a Manstein en España, queremos fabricar nuevos tanques más modernos, así que vamos a ir por este botoncito que está acá, que nos habilita a seleccionar algunos equipos de investigación, y a su vez los equipos de investigación dan bonos, por ejemplo, este dos nos da bonificación en la armadura, y en el ataque duro, este otro nos da confiabilidad del tanque, y ataque blando, que también es muy importante, y este otro nos da velocidad y confiabilidad, los tres son espectaculares, pero me inclinaría por el de velocidad, según nuestra estrategia, o el de daño, que es soft attack, que es más importante que hard attack, que es ataque duro, soft attack es ataque blando, y siempre es más importante, porque la mayoría de las unidades tienen un porcentaje muy alto de parte blanda, aún las de tanques, que tienen casi el 50%, las tres dan el mismo confiabilidad, así que eso no es problema, y vamos a ir por el soft attack, que en la práctica va a hacer que nuestras unidades den un 10% más de daño, por más que hay 15, en la práctica se va a transformar en 10 o más, y después van a entender por qué, y acá recibimos otro mensaje de que nuestro general Manstein ha llegado a España, entonces acá nos crea un nuevo teatro de operaciones, que es en España, le damos doble clic, y acá nos muestra dónde está nuestro general, vamos a cliquear acá, acá abajo es la estructura de ejércitos, que hay una estructura de ejércitos por cada escenario, por cada escenario, sí, teatro de operaciones, este es el otro escenario, teatro de operaciones, y este es el de acá abajo, los de acá arriba son los que están en Alemania, y están entrenando, este simbolito es que están entrenando, ganando experiencia, y a su vez nos dan puntos de experiencia militar, que se usa para muchas cosas, como fabricar diseño de tanques, y acá tenemos a Rommel, vamos a ponerles, ven que hay como cuadraditos más chiquitos, bueno, estos son todos los generales que están en este teatro de operaciones, y este de acá es el mariscal, vamos a ponerle un mariscal de campo, porque queremos que gane experiencia, y entonces acá nos habilita, y vamos a cliquearle en la fotito, y tenemos que poner uno que diga Field Marshal, o mariscal de campo, entonces vamos a entrenarlo a este, está perfecto, Von Rundstadt, y a su vez tiene una característica más que puede aprender, que sería, vamos a ponerle que sea carismático, ahí dice los beneficios, y le cliqueamos, y ahora ya tenemos a Rommel, con nuestro mariscal de campo, y otra cosa que vamos a hacer, es la seleccionamos, y apretamos Control 1, de forma que al apretar 1 en secuencia, aparece ahí, acá es un bug, no sé, con el último patch, no me aparece el mariscal de campo, pero si lo cliqueamos, ven que está ahí, o sea, no lo muestra, pero está, y bueno, acá tenemos la unidad, vamos a moverla, simplemente al frente, para mover, clickeamos un destino, con el botón derecho del mouse, y acá si se fijan, tiene como la flechita, que significa que se está moviendo, pero si apretamos la B larga, B larga de vuelta, ven que cambia, entonces, para que se mueva más rápido, vamos a moverlo acá, y vamos a apretar la B larga, hay una cosa, que las unidades ganan experiencia, solamente si nuestro comandante, es el que está haciendo la operación, así que vamos a moverlo acá, y atacar a este terreno, que no lo está atacando nadie, de forma que nuestro general, sea el que esté al mando, ya vamos a ver, vamos a ver que llegue rápido, podemos cambiarle la velocidad, normalmente cuando estamos en guerra, lo ponemos en velocidad 2, y ahí, ahora seleccionamos, y le decimos, un territorio en el enemigo, ahora despausamos, y ahí ya inició el combate, entonces, siempre clickeamos esta burbujita, ahí nos dice que tenemos 19, si está verde o amarillo, es que vamos a ganar, y si está rojo, es que vamos a perder, según los cálculos que hace, y acá vemos los números, como estamos en España, hay unos penalizadores, súper importantes, que hace que no, que los ataques sean muy, muy inefectivos, entonces, vamos a estar, horas acá clavados, no van a avanzar nada, es por unas reglas del juego, en España, que se van, disolviendo con el tiempo, es parte de la mecánica de España, si quieren, vean mi guía nacionalista, que les explica, pero es básicamente, que si clickeamos una provincia, van a ver que tienen, este modificador, si hay modificadores, en las provincias, como clima, como que está lloviendo, van a aparecer acá, y este modificador, hace, que los combates, sean súper inefectivos, y esto va a durar un tiempo, hasta que se organizan las cosas, en España, pero tiene algo fantástico, nosotros vamos a ganar experiencia, porque lo importante, es que, no es la cantidad de daño, que hacemos, sino el tiempo, que está en combate, y a su vez, que nuestro general, esté comandando el combate, que en este caso, lo está haciendo, si nosotros, nos sumáramos, algunos de estos otros ataques, que están haciendo, los nacionalistas, nosotros no seríamos el general, sería un español, porque el combate, ya está iniciado, entonces nuestro general, no gana experiencia, y nosotros queremos, que más tengan experiencia, y que nuestras unidades, también ganen experiencia, esto se los voy a explicar, más tarde, qué significa, no se abruman, lo único que nos importa, es que el enemigo, hace muy poquito daño, así que nosotros, vamos a estar acá clavados, un tiempo largo, y les voy a mostrar, cómo va ganando experiencia, van a ver, que tiene una barrita acá, que empieza a crecer, fíjense, voy a despausar, alta velocidad, y ven que ahí, van subiendo las barritas, de a muy poquito, van como creciendo ahí, bueno, esta barrita, que está acá, creció un cachitito, cuando llegue acá arriba, de todo, esta unidad, va a pasar de nivel, y se van a convertir, en cracks, y después, en elite, que va a dar, unos bonificadores, espectaculares, a las divisiones, y es súper importante, por eso, a la guerra civil española, que manden sus unidades, a España, así convierten, sus divisiones de elite, en de recontra elite, pero, qué pasa, nosotros, tenemos a, Manstein, adquiriendo, pero, qué pasa, nosotros, tenemos acá, entrenando a nuestro general, con este tipo de unidades, que son tanques livianos, y en realidad, lo que nosotros necesitamos, es entrenar a un general, y a sus tropas, en tanques medianos, la experiencia del general, va a quedar, pero, si nosotros, les cambiamos los tanques, la experiencia de los soldados, se va a perder, porque trabajan con este modelo, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es diseñar, un modelo de tanques medianos, y vamos a cambiar, este diseño de unidad, a tanques medianos, y se las vamos a enviar, entonces, cómo hacemos, bueno, vamos a este botón, que es el de producción militar, acá, usamos todas nuestras fábricas, para producir acá, cada uno de estos simbolitos, representa una de nuestras fábricas militares, las fábricas civiles, no se usan acá, y si clickeamos el icono del tanque, van a aparecer todos nuestros modelos de tanques, nosotros investigamos un chasis mediano, Panzer II, Improved Light, Basic, Medium Tank Chasis, ese es, el tanque mediano, que lo investigamos en el capítulo pasado, pero tenemos el chasis, el chasis solo, no sirve para nada, tenemos que ponerle algo arriba, este es un diseño de tanques, del 34 al 36, que es lo que podemos usar por ahora, es lo mejorcito que tenemos, y el tanque mediano, es ideal, en mi opinión, y vamos a clickear acá a la derecha, que significa que queremos hacer un diseño con ese modelo, entonces para eso estuvimos entrenando nuestras unidades, para ganar puntos de experiencia, tenemos 57, también contratamos un mariscal de campo, como jefe del ejército, que nos daba de estos puntitos, porque para este diseño de tanques, vamos a necesitar esos puntos, para que esto funcione, obviamente necesita un arma, bien, estamos con el diseñador de tanques, si no lo tienen, es porque no tienen el no step back, que es un DLC, y simplemente ponen a construir un tanque mediano, pero el que lo tiene, bueno, vamos a ponerle, yo lo que quiero es hacer un tanque muy barato, para que, primero, darle como tanques de entrenamiento al ejército, y después para la guerra, vamos a tener tiempo de hacer tanques más poderosos, pero lo importante es que, la unidad, adquiera experiencia en tanques de tipo mediano, no importa si son una caja de zapatos, mientras sea de tamaño mediano, va a estar bien, así que vamos a ponerle, el equipamiento más barato, armamento pequeño, bueno, este, ya es bastante bueno, ya que lo tenemos, vamos a poner 0, es un cañón de corto alcance, era el típico cañón muy cortito, que usaban, es un cañón de asalto, y acá abajo, nos va diciendo, el costo del tanquecito, 6.8, por ese cañóncito, no, entonces, no se lo vamos a poner, vamos a ponerle una ametralladora, Heavy Machine Gun, esa es la ametralladora simple, y vale 4.0, vamos a fabricar este tanque, como, en serie, como si fuera un Forte, vamos a llamarlo, Wally 1, y primero, vamos a equipar, la división, con todos los tanques, que corresponde, así ya, empiezan a entrenar, cada uno, con su tanque verdadero, y después, vamos a ir mejorándolos, entonces, dejamos todo, así como está, hice varios tutoriales, de cómo usar, el diseño de plantilla, mejores diseños de plantilla, este se llama plantilla, diseño de plantilla, pero, por ahora, vamos a hacer este, que quiero que sea barato, y acá está el costo, en experiencia militar, solo uno, así que encima barato, y ahora, lo tenemos acá, es el Wally 1, que tiene una ametralladora, lo seleccionamos, lo agregó a la fila de producción, vamos a pasarlo arriba, para que le dé prioridad, con los materiales, los materiales es esto, que está acá, por ahora, dice cero, porque tenemos cero fábricas asignadas, entonces, tenemos que sacar fábricas, de algún otro lado, ¿de dónde podemos sacar? bueno, vamos a sacar, estos suministros de infantería, vamos a sacar dos, y vamos a sacar, cinco de rifles, y vamos a poner, cinco fábricas, también quiero camioncitos, tenemos uno, dos fábricas, porque la división va a necesitar, camiones para transporte personal, porque bueno, va a ser una unidad de elite, así que la infantería, necesita algo en que moverse, tenemos en stock, esta es la cantidad que tenemos, todavía no las estamos usando, y tenemos dos fábricas, tal vez podamos poner tres, ahí nos dice que no tenemos, porque las estamos usando todas, las acabo de usar todas, arriba del tanque, y, estoy haciendo las cuentas, bueno, vamos a dejarlo, así por ahora, acá tenemos seis, de las diez fábricas, así que vamos a ponerlo en seis, y acá, es el nivel de experiencia, de los obreros, una vez que vayan, acostumbrándose a fabricar ese modelo, van a ir ganando experiencia, en ese modelo, y la fábrica va ganando eficiencia, y va a llegar hasta acá, y vamos a producir, mucho más tanques, por ahora estamos produciendo, 5.3, casi uno por día, después vamos a producir, dos o tres por día, y consumimos seis de materiales, a medida que vaya ganando más eficiencia, también vamos a consumir más materiales, lo bueno que tiene, es que solo usan acero, de lo cual tenemos mucho, bueno, y ahora tenemos otra alerta más, que apareció acá, esta va a aparecer muy seguido, que nos pasa directamente, a la ventana de producción civil, y si se fijan, si cliqueamos, este iconito, que está acá, va a abrir la misma ventana, bueno, en esta ventana, tenemos la producción civil, la producción civil, es absolutamente, todo lo que hacemos, en nuestras provincias, menos, la fabricación de armas, la fabricación de armas, y barcos, está a cargo, de las otras dos tipos, de fábricas, que son las fábricas militares, y los astilleros, las fábricas civiles, determinan, la potencia industrial civil, para agregar más cosas, y construir más cosas, en nuestras provincias, si queremos verla, nos va a decir, por acá arriba, cuántas tenemos, del comercio, tenemos cero, porque somos nazis, no nos quiere nadie, solamente nos comprarían, los italianos, y tenemos 36, y bueno, estamos usando, acá estamos usando 13, acá estamos usando 5, estos son los bienes de consumo, que es lo que va al pueblo, como somos un gobierno socialista, al igual que los comunistas, podemos movilizar nuestra economía, mucho más rápido, entonces, le damos menos bienes de consumo, a la gente, es decir, los cagamos de hambre, y nos dedicamos a fabricar armas, este es un proyecto, que es para, el tema de, de inteligencia, la parte del proyecto de inteligencia, que estamos investigando, cada vez que investigamos algo acá, usa esas fábricas, y, este que está acá abajo, es lo que estamos fabricando, propiamente dicho, es decir, lo que nos queda a nosotros, es esto, y acá nos sobran algunos puntitos, así que podemos construir, alguna de esta lista, que está acá, y algunos se van a ir desbloqueando, a medida que tengamos la tecnología, pero creo que ya casi tenemos, la tecnología para todos, y ahora les voy a explicar, otro concepto importante, las provincias, se dividen, en algo así como, pongámosle que, esta es una provincia, o este que está acá, todo este bloque, es una sola provincia, que se llama Königsberg, perdón, vamos a poner ahí, F1, que es la vista militar, ah, bien, tenemos dos provincias, en este territorio, que es la bolsa de Königsberg, tenemos dos provincias, y acá abajo, nos muestra las provincias, pero a su vez, van a ver que tiene como, como pequeños territorios, bien que ahí los va pintando, entonces, por ejemplo, nuestras unidades, pueden estar paradas, bueno, ahí tenemos barcos, pueden estar paradas, en cada uno de estos territorios, de hecho, acá están, acá tenemos una división, instalada acá, y ahí vemos el terreno, llanura, otra instalada acá, que ahí está en el bosque, podemos moverla acá, acá hay un puerto, y una ciudad muy chiquita, por eso no la representa, las ciudades grandes, si sirven, y sirven como defensa, también, vamos a ver, ahí hay una ciudad grande, entonces es un terreno, que es útil para la defensa, poniendo el mouse, le dicen los bonificadores, que son diferentes, para las diferentes unidades, no es lo mismo la infantería, que los tanques, combatiendo dentro de una ciudad, pero, ¿qué significa eso? que bueno, que hay construcciones, que afectan a toda la provincia, y hay construcciones, que afectan, afectan solo a uno de estos territorios, entonces, volvamos a la parte civil, y vamos a ver rutas, las rutas afectan a toda la provincia, los aeropuertos, radares y antiaéreos también, estas son cosas que se hacen a nivel provincial, las fábricas también, son a nivel provincial, a toda la provincia, entonces, por ejemplo, clickeamos de poner una fábrica, y, acá, nos va a decir si tenemos lugar este número, entonces podemos poner la fábrica, por ejemplo, ahí, y como ven, pinta todo, es decir, la fábrica está afectando todo, podemos hacer una fábrica civil, otra más, para incrementar la misma producción con la cual estamos haciendo las fábricas civiles, es decir, que las mismas fábricas civiles pueden hacer más fábricas civiles, fábricas militares, astilleros, y refinerías, con las refinerías, como Alemania, nos vienen bien, porque fabricamos combustible sintético y goma, este es depósito de combustible, yo nunca los uso, y estos son, todavía no tenemos las tecnologías, es para fabricación de cohetes, de uno, de dos, para el desarrollo de tecnologías, en realidad, y esto es investigación nuclear, todavía no tenemos nada de eso, y más acá abajo, podemos hacer un puerto, que también, obviamente, solamente en las ciudades costeras, y el puerto es por provincia, o sea, no, perdón, afecta a la provincia, pero se coloca en una, en un, digamos, municipio, llamémosle municipio, cada uno de estos territorios, bueno, se coloca en un municipio específico, al igual, que todas estas construcciones de acá, el depósito de suministros, el fuerte, el fuerte, para defensas costeras, o la fortificación terrestre, o la línea de ferrocarril, todos estos de acá abajo, van por territorio, o sea, ponemos ahí, y le ponemos uno acá, uno acá, uno acá, una cosa así, supongamos que quisimos hacer una línea defensiva, ahí, de fuertes, bueno, entonces, por eso, hay que entender que esto, afecta a todo el, a toda la provincia, y esto afecta solamente al, al municipio, para borrarlas, porque obviamente no queremos, gastar en fuertes, clickeamos ahí, y apretamos enter, o aceptar, y vamos a seguir construyendo fábricas civiles, porque queremos aumentar al máximo nuestra capacidad, de hacer más fábricas civiles, entonces ahí estamos haciendo tres, y en la primera estamos usando las 15 fábricas, en la segunda tres, y en la tercera cero por ahora, cuando se termine esta, vamos a pasar a esta, bueno, este icono es que ya podemos seleccionar nuestro primer agente, entonces, clickeamos ahí, y vamos a elegir a alguien con, características, por ejemplo, de seductor, este que tenemos acá, vamos a, acá dice la nacionalidad, si son de la nacionalidad del destino al cual queremos atacar, viene mejor, no importa, tenemos un seductor, y nos va a aparecer acá abajo, vamos a ponerlo a crear una red de inteligencia en Polonia, que va a ser nuestro primer objetivo, así que seleccionamos ese botón, y elegimos la capital, Varsovia, y ahí va a empezar a, a juntar inteligencia, cuando llegue a 50, y tengamos otra gente más, vamos a empezar nuestra primera operación de inteligencia, que va a ser ir creando un gobierno en las sombras, para cuando tomemos Polonia, que administre Polonia por nosotros, esto es importante, porque en realidad, vamos a administrarlo nosotros, pero vamos a tener mucho menos resistencia, acá van a aparecer unos indicadores de resistencia, y eso va a hacer que podamos extraer más recursos, y que tengamos más fábricas polacas trabajando para nosotros, y volviendo a España, monitoreamos permanentemente, que nuestro general Manstein, esté siempre en ataque, que no está sufriendo demasiadas pérdidas, y si ponemos el mouse arriba, vamos a ver que ya está ganando experiencia, en Panzer Leader, que es líder de tanques, Panzer es tanque en alemán, y justamente viene de la palabra tanque, porque el proyecto secreto, estaba disimulado con un tanque en Inglaterra, del primer tanque de la primera guerra mundial, un tanque de agua, para confundir, y montañero, eso nos va a dar un 8% montañera, perdón, no nos va a dar, y no perdamos de vista a Manstein, que esté siempre atacando algo en España, y fíjense, si ponemos el mouse arriba de él, nos va a decir, que está ganando experiencia como Panzer Leader, Panzer es tanque en alemán, y está ganando experiencia como montañés, y va 8%, cuando llegue al 100% va a adquirir la característica, así que bueno, va a tardar un poquito más, pero lo mantenemos en combate, y según lo que está haciendo, como el terreno acá es montañoso, gana experiencia en ese tipo de terreno, si estuviera cruzando un río, ganaría experiencia como ingeniero, pero ya es ingeniero, así que bueno, estamos tratando de ganar experiencia en alguna otra cosa, y ahora vamos a ver otro tema, y es el diseño de las unidades, vamos a clicar este botón que está acá, y vamos a ver el diseño de las unidades que está usando Manstein, y no es un diseño muy bueno, tiene 4 tanques livianos, y 2 de infantería, debería ser al revés, debería tener 8 de infantería, y 4 tanques livianos, vean los videos de plantillas, es un tema más avanzado, pero lo que es básico, es que la infantería le da los hit points, los hit points es algo así como la salud, y los tanques le dan el punch, y el armor, el blindaje, entonces, si está así diseñado, es lo que los estadounidenses le llaman a los, un cañón de vidrio, que es que tiene muy poquita resistencia, lo tocas y se quiebra, y entonces, lo que necesitamos es algo más robusto, perdón, no tanques, vamos a meterle camioncitos, todos los camioncitos que necesitemos, que son 8, y 4 de tanques, y estos tanques vamos a cambiarlos por tanques medianos, todavía no los tenemos, pero los vamos a ir cambiando de a poquito, a medida que tengamos los primeros tanques, vamos a poner acá un tanque mediano, medium tank, tanque mediano, entonces acá estamos diseñando una nueva plantilla, y vamos a borrarle uno de estos tanques livianos, y el ancho de combate, es de, combat with 24, el ancho de combate es la cantidad, el espacio que ocupa en el frente, cada combate, normalmente el ancho de combate, si es de una provincia, otra provincia, es de 80, y un poquitito más, según el terreno, pero es el concepto de, vieron la película 300, bueno, que en el desfiladero había un ancho de combate muy pequeño, entonces entraban pocas unidades, y ahí es cuando entra a, valer más la unidad de elite, entonces tenemos que hacer un par de unidades, con mucho punch, en relación a su ancho de combate, bueno, vamos a grabar este template, y automáticamente, esto ya va a modificar a las unidades de manstein, que ahora aparecen como, fíjense que tiene dos barras, una es la organización, que es el de la izquierda, y el de la derecha, es los hit points, o sea, la salud, como le agregué, mucha infantería, y tenía muy poquita infantería, entonces ahora como bien, tiene que crecer un montón de hit points, a medida que reciba los suministros, vamos a despausar, a ver si llegan suministros en combate, o tenemos que pausarlo, y ahí va subiendo, pero obviamente va a perder experiencia, esta experiencia que ya habían ganado, la va a perder rápidamente, porque llegan los nuevos soldados, no sube más, porque evidentemente nos hemos quedado sin vehículos, vamos a ver ahora, podemos desarrollar otra tecnología, vamos a buscar armadura de nivel 2, y vamos a ver los suministros, bueno, tanques medianos nos faltan un montón, y eso que solamente estamos usando por ahora un batallón, tenemos que hacer 4 batallones, que van a ser un montón, y vamos a buscar los vehículos, y acá ven que está en rojo, está esta flechita, que significa que nos están faltando, nos están faltando 111, estamos fabricando 2 por día, así que en 50 días deberíamos estar bien, o sea que la cantidad de fábricas es apropiada, y esta estamos fabricando 2 por día, y cada batallón requiere 50 tanques, son 3 divisiones, y 3 divisiones con 4 batallones para cada una, es decir que vamos a necesitar unos cuantos tanques más, estamos fabricando 2.0 por día, recuerde que cuando empezamos, creo que estábamos haciendo .6 por día, algo así como 4 por semana, bueno, va ganando eficiencia, recién estamos a la mitad de eficiencia, porque claro, es un tanque muy barato, cuando llegue acá al final, vamos a estar fabricando algo así como 6 a 8 tanques por día, de estos guales súper baratos, y entonces vamos a llenar la división muy rápido, y vamos a hacer otra cosa, clickeamos de vuelta el diseño de plantillas, de divisiones, seleccionamos nuestra división de tanques, y le vamos a dar este iconito que está acá, que va a transformar esta unidad, que ya es delete, en delete, y le va a dar prioridad en los suministros, eso va a hacer que cualquier cosa que se produzca, va a ir primero acá, y no solo va a ir primero, sino que vamos a mandarlos mejor, o sea, cuando tengamos, por ejemplo, fusiles del 39, ametralladoras, que aunque sean muy poquitas, las primeras que se fabriquen, van a ir a esta unidad, ¿por qué? porque la unidad, con más experiencia, es la que mejor uso va a dar de esas máquinas, o sea, un tanque tigre, en manos de un novato, hace daño, pero en manos de un experto, hace muchísimo más daño, es mejor que el tanque malo, esté en manos del piloto novato, y el tanque bueno, esté en manos del experto, no solo eso, sino que estas división, van a hacer lo que se llama cabeza de lanza, que tiene que tener lo mejor de lo mejor, porque va a estar abriendo el paso, y va a tener poco ancho de combate, entonces, por ejemplo, vamos a despausar ahí, y vamos a ver el ancho de combate, cliqueamos, y acá el ancho de combate es 75, fíjense, menos de 80, y estamos usando 3 divisiones, y nos ocupan un ancho de combate de 72, solo 3 divisiones, ya llenaron todo el ancho de combate, y esta unidad va a estar atacando totalmente, todo el tiempo cortando el frente enemigo, y las otras unidades van a ir atrás, por eso se llama cabeza de lanza, y las unidades de infantería serían algo así como la madera, que tienen la función simplemente de defender, pero no hace falta que sean tan buenas, porque lo más difícil es atacar, defender siempre tenés una gran ventaja, y revisando el ejército para acelerar el tema, encontré una unidad de transporte, no es una unidad de transporte, es una unidad de infantería motorizada, pero no me interesa por ahora, así que la voy a borrar así, estos camiones, fíjense, ahí los camioncitos que tiene los tracks, van a ir al depósito, y del depósito van a ir a nuestro general en el frente, que los necesita más que una unidad que está en Alemania, y vamos a borrar alguna otra unidad, que no estemos usando, por ejemplo las de montaña, vamos a eliminarla, y entonces vamos a acelerar el tema de los suministros, recién están al 50%, tenemos que hacer que lleguen hasta arriba de todo, y vamos a seguir aprendiendo un poquito de las unidades, tenemos acá, terminaron el ataque, pero sin embargo están a la mitad de capacidad, ¿qué está pasando? bueno, vamos a cliquearla, y vamos a ver el detalle de los materiales, acá dice artillería, como la pusimos como unidad de elite, pese a que tenemos faltante de artillería, mandaron cañones de otras unidades de infantería, que se quedaron sin cañones, y llegaron los 12 cañones acá, tenemos equipamiento de infantería, estamos bien al 100%, tenemos los vehículos, estamos bien al 100%, ya no necesitamos fabricar tantos vehículos, y tenemos equipamiento de suministros, 40 de 40%, está perfecto, no se están faltando tanques livianos, pero vamos a borrarles los batallones de tanques livianos, así que no nos preocupa, y ya tenemos los 50 tanques Wally 1, así que vamos a agregarle un batallón de tanques medianos, y vamos a borrar uno de tanques medianos, y vamos a borrar uno de tanques livianos, pero ¿por qué sigue con la mitad? Bueno, por esto que está acá arriba, que dice que tienen 6.000 hombres de los 12.000, es decir, tiene las armas pero no tiene el equipo, entonces apretamos F4, que es la pista en modo logística, si tienen el patch no step back, si no, no se hagan problema, y vamos a moverla a ese centro de suministro, apretamos la B larga para que vaya rápido, ¿por qué? porque acá abajo tiene este iconito, que significa que está con bajo suministro, así que tal vez eso haga que no le estén llegando a los soldados, vamos a ver ahí, si se refuerza un poquito más rápido, y siguen llegando muy lentamente, ya tenemos 8.000 en lugar de 6.000, y bueno, llegaron 2.000 soldados más al frente, no es una teletransportación, obviamente va a tomar algunos días, y acá en el foco político estoy yendo por el área industrial, que simplemente nos da fábricas civiles, por ejemplo este foco nos da 6 fábricas civiles, que es un montón, así que ahí vamos con la superindustrialización, muy bien, y ahí moví la unidad de tanques al puerto, porque hay problemas de suministros en todos lados, pero llegaron los 12, casi los 12.000 hombres, fíjense que todavía tiene problemas de suministros, así que va con 11.000 de los 12.000 hombres, pero su experiencia militar bajó considerablemente, ¿por qué? porque los reclutas que llegan, obviamente no tienen entrenamiento, entonces baja la experiencia en el manejo de los tanques y demás, y ahora vamos a tener que volver a ganarlos al frente, pero antes eran solo 2 batallones, y ahora son unos 8 batallones, por lo tanto está bastante bien la experiencia para ser 8, y vamos a volver a mandarlos al frente, y seguir atacando. Bueno, y ahí llegó el segundo agente, así que lo mandamos a Varsovia, y ahí si se fijan tenemos más del 50%, podemos realizar la primera visión, para eso vamos al ojito, acá arriba, y la misión que nos interesa es esta que está acá, del hombre que se agarra las manos, preparar, requiere algunos suministros, requiere dos agentes, así que los vamos a seleccionar, acá con el más, seleccionamos los dos agentes, cliqueamos estas dos casillitas, que significa que dispara la operación, y bien la tenga lista, y ahí la lanzamos, tal vez necesitan algunos suministros, había que chequear ahí los detalles, pero cuando estén listos, en un par de días van a empezar la operación, y esta operación hay que realizarla dos veces, para conseguir los mejores resultados, con la primera conseguimos un 45% de aprobación, y con la segunda un 90% de aprobación, colaboración. Y un pequeño pantallazo a la marina, apretamos F2, tengo un tutorial muy bueno sobre la marina, que lo pueden ver, más avanzado, cliqueamos cada uno de las flotillas, fíjense ese tutorial, se va a ahorrar mucho tiempo, cliqueamos acá, con el botón derecho, izquierdo, derecho, lo que estoy haciendo es unificar todos mis barcos, en una sola flotilla, voy a poner un mismo comandante, y voy a apretar Shift y este botón, para que, no, Shift y este botón, para que empiecen a entrenar, para ganar experiencia, y aparte, van a ganar puntos de experiencia naval, bueno, y avanzamos bastante en los focos industriales, así que ahora vamos a los focos políticos, ya tenemos un ejército más poderoso, y vamos a ir por la anexión de Austria, nos falta todavía un poquito de ejército, así que vamos a ver si podemos desplegar más unidades, por la fuerza, vamos a, esta es nuestra pantalla de entrenamiento, acá simplemente seleccionábamos unidades, le dábamos entrenar, las agregamos a la cola, y a medida que iban teniendo los materiales, y las horas de entrenamiento, se iban desplegando, pero con este botón, podemos forzar, que despliegue estas unidades en el campo, sin la experiencia militar, y desplegó todas estas unidades con la experiencia que tenía, ahora, si cliqueamos este botón, nos va a decir dónde están, son estas unidades que están sin, sin tener un general asignado, y vamos a ver si ahora cumplimos las condiciones para, llegar al ejército del tamaño que necesitamos, ahí está, podemos iniciar el foco de la anexión de Austria, porque nuestro ejército ya es suficientemente importante, tenemos 43 divisiones desplegadas, era más o menos uno de los requerimientos en Manpower, y como teníamos suficientes puntos políticos, apreté este botón que está acá, que es para tomar decisiones, hay muchas decisiones interesantes, pero las que hice fue atacar a los comunistas y a los demócratas, a los liberales, para fortalecer al partido fascista, al partido socialista, nacional socialista, y de esa forma tener un 100% de dominio de la torta, que nos va a brindar algunos beneficios en estabilidad, sobre todo si los combinamos con esta doctrina, que los socialistas y los socialistas internacionales la tienen, que es oficiales obsecuentes, que bueno, básicamente ponemos comisarios políticos en Rusia, o pseudo-nazis en el nacionalsocialismo, y bueno, ese sumado al control total del nacionalsocialismo, hace que tengamos estabilidad por la fuerza, o sin la fuerza no importa, pero lo que importa es que este número sube al 100%, y ya nadie se atreve a discrepar, y apareció esta alerta que no sé si se las había mostrado, que es que tenemos suficientes puntos para desarrollar alguna doctrina, las doctrinas son espíritus, nosotros estamos yendo por la Britskrieg, esta por ejemplo es la doctrina francesa, que uso a veces con Polonia, que sirve para defender los hombres a trincheras muy bien, y para hacer planificaciones, tardan un poquito de tiempo, pero recibimos más bono en la planificación, es un concepto bastante avanzado, y hay guías completas de cuál de estas doctrinas es la mejor, esta es la estadounidense normalmente, para mí, si tenemos tanques, obviamente la mejor es la Britskrieg, pero esta también es bastante divertida, a veces la uso con Polonia, cuando quiero hacer una super defensa, y también uso tanques, pero con un poco de planificación en los ataques, que es algo que vamos a ver en el siguiente episodio. Si les aportó algo de contenido, por favor no olviden el like y el subscribe, y dejar el saludo, el comentario y el abrazo. Y bueno, no quiero hacerles provocar una sede, así que nos vemos en el siguiente episodio, y voy a seguir con otra información, para tips más avanzados, así que muchas gracias por acompañarme, y les mando un abrazo. Chau chau.